Medidas que están en ejecución. Están ejecutadas completamente 15 medidas. Medidas en fase final de ejecución, 22. Medidas en fase media de ejecución, 90. Medidas en fase inicial de ejecución, 82. Se extinguen, fusionan e integran un total de 67 organismos y otro tipo de instituciones públicas. Se actúa sobre 67 de ellos y se suprimen, en términos netos, 53. Sobre 63 organismos públicos dependientes o pertenecientes a la Administración General del Estado, que mediante disolución y liquidación o fusión o conversión en uno superior que integra varios, permite, en términos netos, hacer desaparecer 57 organismos públicos.